bienvenidos al devocional buenas noticias con el pastor william jiménez la serie de esta semana lleva por nombre amando la palabra de dios el tema del día de hoy es léela aplícala y hora una de las preguntas más comunes que se dan cuando la gente está queriendo estudiar la palabra de dios es cómo se debe de hacer y esa pregunta pues recorre por todos lugares ya que existe una necesidad en medio de nosotros de saber cuál es la forma correcta o posiblemente estamos haciéndolo de una manera incorrecta bueno la palabra de dios nos habla algo muy importante y lo cual quisiera compartirles que está en josué 1 8 que dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien hoy quiero compartirte algunas formas importantes de cómo estudiar la palabra de dios por ejemplo lo primero que debemos de hacer es leerla y leerla en voz alta para que para que el sentido de la vista y del oído se conecten dicen los estudiosos que uno debe de estudiar algún texto de una manera audible para aprender doblemente segundo es muy importante que apliques esa palabra que has leído a tu vida es decir que te hagan las preguntas internas y podemos decirle así donde hablas contigo mismo y dices esta palabra que me está hablando a mí y qué cambios debo de hacer yo en ella y tercero lo más importante es orar a dios y decirle que él te ayude para poder aplicar esa palabra en tu vida y que te dé la fuerza suficiente para ser fiel al texto bíblico y que puedas caminar de una manera que dé ejemplo a los demás estos tres pasos te ayudarán a estudiar la biblia de una manera correcta y otros que te vamos a ir compartiendo durante los devocionales de esta semana lo más importante de todo esto es ama la palabra de dios porque es amando la palabra de dios como vas a experimentar los cambios necesarios para tu vida es más tengo que decirte algo en este día querido amigo y amiga hay cambios que tú no sabías que debías de hacer y estudiando la palabra de dios realmente te das cuenta que necesitas hacer los ajustes correspondientes para vivir una vida agradable al señor esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastor william cr arroba gmail punto com